Las 10 Barbies más caras del mundo Cuando hablamos sobre Barbies, sabemos que nos referimos a las muñecas más conocidas y polémicas en todo el mundo. Y a pesar que se producen en masa, existen algunas que se han convertido en costosas piezas de colección. ¡Acompáñanos a conocerlas! 10. Debbie Kroll Con unas deslumbrantes botas doradas que le cubren por completo sus esbeltas piernas y un muy elegante bolso rosa con unos sutiles destellos de colores, esta Barbie nos deja muy en claro que no se trata de otra muñeca más de Mattel. ¡Sólo mírala! Es la sofisticación hecha Barbie. Y es que esta muñeca se convierte en toda una pieza de colección cuando Mattel se juntó con una reconocidísima diseñadora para crear una Barbie de alta costura. Esa diseñadora sería la célebre Debbie Kroll, conocida por sus lujosos bolsos y accesorios, quien hizo que esta única Barbie tenga todo su fino estilo, vendiéndose a la incomparable suma de $1,075 dólares durante una subasta benéfica. ¡Una gran alianza por una gran causa! 9. Marie Antoinette Si eres un aficionado de la historia, y sobre todo de la de Francia, es un hecho que desearías tener a esta espectacular Barbie. Seguro te estarás preguntando qué personaje es, pues no es nada más y nada menos que la increíble reina Marie Antoinette. En esta ocasión, la muñeca fue inspirada en una pintura de Marie Louise Elizabeth V. G. Lebrun. Solo mírala detenidamente de pies a cabeza. Con un delicado y detallista vestido azul hecho a la medida, que incluye adornos de encaje y borlas doradas, junto con un elaborado peinado de la época, que está finamente decorado por un tocado de plumas, y con un par de rosas de porcelana hechas a mano con gran maestría, que se pierden entre sus dedos, nos demuestra que estamos presenciando perfectamente a la reina de Francia. Por esto y mucho más, esta majestuosa muñeca cuesta $1,300 dólares. 8. Lorraine Schwarz Cuando crearon esta Barbie es un hecho que no escatimaron en gastos. Para empezar, se contó con la ayuda exclusiva de la famosa Lorraine Schwarz, diseñadora de joyas para celebridades de la talla de Beyoncé, Angelina Jolie o Blake Lively. Y como si esto fuera poco, a esta pelirroja se le adornó con más de $25,000 dólares en accesorios de diamantes. A pesar del alto costo de la creación de esta muñeca, se vendió en una subasta a solo $7,500 dólares. 7. Barbie in Midnight Pink En el 2006, la colección privada de Lepge Rival y Marina fue puesta en subasta. Pero esta no sería una subasta cualquiera. Se trataría de una colección única y especial de Barbies, particularmente antiguas que se vendieron por una cuantiosa cantidad de dinero. Una de las más caras fue Barbie en Midnight Pink, creada en 1965, lo cual costó más de $10,000 dólares. Pero si pensabas que eso estaba fuera de tus posibilidades, en el puesto número 5 de este top, te mostraremos una Barbie casi inalcanzable de esta misma colección. 6. Pink Diamonds Barbie Y detrás de la creación de esta excéntrica Barbie, era un hecho que tenían que estar los chicos de The Blondes, Philly y David Blond, el dúo de diseñadores más cotizados de la industria que visten a estrellas como Katy Perry, Rihanna, J.Lo o Kim Kardashian. Son los dioses del brillo. Además, contaron con la colaboración de Bill Greening, el diseñador principal de Mattel. ¿Te imaginas cuál fue el resultado final de la combinación del estilo atrevido e irreverente de The Blondes junto a la experiencia de Greening? ¡Fue impresionante! Crearon a la Barbie más glamorosa y brillante de todo este top. ¡Sólo mírala! Esta muñeca es completamente especial al tener un mini vestido sexy cubierto con pequeños diamantes rosas y fucsias que fueron colocados minuciosamente a mano por The Blondes. También tiene un impresionante y lujoso abrigo de piel sintética color rosa y, para no salirse de tono, utiliza un precioso anillo, un imponente brazalete y un par de pendientes hechos exclusivamente de diamantes color rosa, así como unos deslumbrantes tacones cubiertos de diamantes fucsias. ¿No es fabulosa? No por nada fue la engreída de celebridades como Paris Hilton y Adam Lambert. Ahora, después de escuchar tantas veces que tiene diamantes hasta de sobra, te preguntarás cuál es su costo. Bueno, incluyendo que viene dentro de una vitrina y con un certificado de autenticidad, esta exclusiva muñeca cuesta solamente $15,000 dólares. ¿Pagarías esta considerable cantidad de dinero por esta belleza? 5. Barbie in Midnight Red Con una hermosa cabellera recogida con una coleta rosada, unos vibrantes ojos celestes y con un atuendo intensamente rojo como sus labios, la Barbie in Midnight Red se apodera de nuestro quinto lugar como la Barbie más cara de la colección privada de Ledger, Rival y Marina al costar más de $17,000 dólares. Uno de sus más grandes atractivos para tan elevado costo fue su edad. Mientras más antigua sea, mejor. Irónico, ¿cierto? Y es que el hecho de que tenga más de medio siglo y se mantenga aún en su empaque original, fue algo que no resistió al coleccionista anónimo que no dudó en enviar a una representante a la subasta para lograr adquirir a toda costa a esta Barbie de colección. Esto solo lo haría un verdadero fan de Barbie. 4. The Thirds Barbie Lanzada en 1959, la primera Barbie a nivel mundial tiene un hermoso y brillante cabello rubio con un peinado clásico, un ceñido traje de baño color blanco y negro, unos sutiles zapatos negros que dejan relucir sus casi imperceptibles uñas rojas y unos graciosos lentes blancos que combinan a la perfección con su intensa y tímida mirada hacia un costado que es rodeada por una fina sombra celeste. Esta reliquia de Mattel, que en sus inicios era vendida a tan solo $3 dólares, fue comprada en una subasta a la inverosímil suma de $27,450 dólares. 3. The Beers Con el importantísimo motivo de celebrar el 40 aniversario de Barbie, Mattel no encontró mejor excusa para juntarse con The Beers, ilustre empresa dedicada a los diamantes, y así crear a esta glamorosa muñeca. Con un sensual sostén dorado, un vientre al descubierto, una falda semi-transparente de vibrantes colores que le cubría por completo las piernas, esta muñeca balancea entre sus caderas un cinturón únicamente hecho a su medida que cuenta con 160 diamantes de excelente calidad. Esta impactante y costosa pieza de colección fue vendida a $85,000 dólares. 2. Barbie in the Diamond Castle Si creías que este top ya contaba con demasiado glamour, con esta Barbie en nuestro puesto número 2 hemos rozado con la extravagancia. Sí, como lo escuchaste. Es tan extravagante que cuesta la nada despreciable suma de $94,800 dólares. Su elevado precio es debido a los 318 diamantes reales que se utilizaron en su espectacular diseño. Para ser específicos, para esta exclusiva muñeca se le confeccionó de manera especial una lujosa tiara, unos brillantes zapatos, un par de pendientes, un collar, una pulsera y un anillo elaborados minuciosamente en oro blanco con diamantes. Si a todo esto le sumamos que cuenta con 44 brillantes redondos en el vestido, las piezas tienen un total de 20,66 quilates. ¿Te parece que vale cada centavo? 1. Barbie by Stefano Canturi Y nuestro puesto número 1 lo ocupa no solo la Barbie más cara del mundo, sino la más elegante y lujosa que jamás antes haya existido. Estamos hablando de la imponente Barbie de Stefano Canturi. Desde sus largas y finísimas pestañas, hasta el color del labial y esmalte, esta muñeca es puro glamour. Canturi fue tan minucioso en cada parte que conformaría a esta increíble muñeca que no dudó en tomarse seis meses para su impecable creación, escogiendo él mismo desde el estilo del peinado hasta el impactante vestido negro de gala que hizo un exquisito conjunto con los tacos aguja rosados. No se le pasó nada. Hasta le dio una mirada mucho más profunda a la que nos tiene acostumbrados esta épica muñeca, siendo atemporal y mística. Pero quien se lleva todas las miradas por su indiscutible valor es el collar diseñado por Stefano Canturi, especialmente para esta Barbie. Esta exquisita joya de estilo cubista reluce un radiante diamante rosa australiano de un kilate rodeado de tres kilates de diamantes blancos. Además, a juego con esta apreciada gargantilla, en su mano derecha lleva un anillo de diamantes blancos. Esta pieza de colección se vendió al irrisorio precio de $302,500 dólares, convirtiéndose así en la Barbie más cara y valiosa de la historia. Pero si pensabas que todo ese dinero se iba a ir directamente a la cuenta bancaria de Mattel o de Canturi, estás muy equivocado. El 100% de las ganancias fueron donadas a la Fundación de Investigación de Cáncer de Mama para seguir con estudios más a fondo sobre el cáncer. ¡Qué gran corazón! Y estas fueron las Barbies más glamorosas y casi inalcanzables del mundo. Cuéntanos cuál fue tu favorita, y si te gustó este top, dale like y suscríbete al canal. ¡Hasta un próximo video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!